La situación social en Puerto Rico va a cambiar cuando nosotros dejemos atrás una costumbre que está arraigada en nosotros y que nos ha hecho daño históricamente el clasismo, el racismo, la marginación, la desigualdad el que unos poquitos tengan la mayoría de las oportunidades y que otro montón de gente estén deportadas Gracias